La medicina tradicional china utilizaba las manos para poder diagnosticar una gran variedad de problemas de salud. Y los analizaban la palma de la mano, los dedos, las uñas, la piel, incluso el latido de la circulación sanguínea para poder saber cómo estaba ese paciente. Y por increíble que parezca, esto tiene mucho de científico. Miles de años después hemos reconocido de que muchos de los síntomas que se muestran en la mano tienen mucho que ver con el estado de salud de una persona en general. De manera que en el video vamos a revelar cuáles son los síntomas más importantes que revelan nuestras manos y cómo poder saber si estamos enfermos o no para poder curarnos de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video de beber tips y videos relacionados con este tema. La medicina tradicional china viene identificando síntomas en el cuerpo humano hace miles de años. Ellos pueden ver en la cara de una persona cuántos problemas de salud o edad esa persona puede tener. Y de la misma forma, los chinos ya reconocían de que nuestras manos nos indicaban cómo estaba nuestra salud. Ahora, para que quede claro, no vamos a hablar de las líneas en la palma de la mano, que eso es otro tema y que mucho tiene de superstición, sino sencillamente de los síntomas que pueden demostrar nuestras uñas, piel, sangre, latido y circulación sanguínea que dicen mucho al respecto de nuestra salud. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los síntomas que muestran nuestras manos de cómo está nuestra salud para que podamos resolverla de manera natural y efectiva. Número 1. ¿Qué significa el tremor de manos? Miles de millones de personas sufren de tremor de manos y muchos no se dan cuenta. Incluso las personas que tienden a levantar la mano y no la pueden mantener de una manera equilibrada pueden tener este problema. Me gustaría mucho que en este momento haga la prueba. Levante su mano para ver si ella se mantiene estable sin un tremor que pueda aparecer. Y si es usted una de esas personas que tiene un tremor de mano, es muy posible que tenga un problema de descanso o de sueño. Vea, a medida que van pasando los años, nuestros nervios se tienen que regenerar con el sueño y el descanso que vamos teniendo en el día a día. Si esos nervios no se pueden regenerar de manera diaria, eso infelizmente no se puede recuperar. Ese daño causado a los nervios y sobre todo a nuestro cerebelo tiene mucho que ver con el tremor de manos que experimentamos a diario. Si necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar a descansar por la noche y mejore su descanso y su salud en general, busque el 5-HTP y el melatonin de Phyland en drlandivar.com. Número 2. Si su piel se encuentra seca o con una falta de humedad, incluso de belleza, es muy posible que le falten antioxidantes y el famoso mineral de zinc. Aunque parezca mentira, los antioxidantes son una de las sustancias más importantes que tenemos que consumir diariamente. Los antioxidantes son exactamente eso lo que su nombre indica. Antioxidantes. O sea, luchan contra la oxidación. La oxidación es algo que se produce naturalmente en el cuerpo humano y poco a poco va dañando las células de nuestro cuerpo, incluyendo la suavidad de nuestras manos, de la piel, incluso la aparición de arrugas. Si usted no toma un antioxidante diariamente, rápidamente se dañará la suavidad de la piel en las manos y en todo el cuerpo. Y para esto, dos de los mejores son la vitamina C y el famoso zinc. Así que ya sabe, si usted ve que su piel está rugosa, con falta de suavidad y ve que le falta humedad, es muy posible que tenga un problema de falta de antioxidantes y necesite consumir vitamina C y zinc. Si necesita un suplemento de calidad que lo ayude con este aspecto de su salud, busque el Ultrasimil de Fineland y el Multidimil en drlandivar.com. Número 3. Si usted ve que sus dedos o la parte frontal de sus uñas está pálida, es muy posible que tenga anemia o una falta de hierro. Uno de los lugares más importantes en el que un médico puede buscar una anemia es justamente el lecho ungueal de los dedos. Si presionamos nuestra uña, veremos que esa parte de nuestra uña se vuelve pálida y blanca y la soltamos debería volver a enrojecerse en el lapso de 1 a 2 segundos. Me gustaría mucho que en este momento haga la prueba. Aprete el lecho ungueal de su uña y usted verá que se vuelve blanca. Y si usted la suelta y demora más de 2 segundos en volverse rojiza o rosada, es muy posible que le falte un poco de sangre, tenga anemia o le falte hierro. Por si acaso, y para quien no lo sabe, esta es una prueba que se hace todos los días en los hospitales. Y lo bueno de todo esto es que usted no tiene que pagar una consulta con un médico para que le diga si le falta hierro o tiene un problema de anemia. Simplemente puede observar las uñas de sus dedos y ver que estas no se encuentren demasiado pálidas. Número 4. Si la palma de sus manos helecha y pierde piel, es muy posible que tenga un problema en su hígado. Una vez más, el hígado al rescate. Nuestro hígado tiene más de 500 funciones que son extremadamente importantes en el organismo. Y una de ellas, del cual he hablado tanto en otros videos, es su función como desintoxicante y productor de ciertas sustancias que mantienen nuestra piel saludable. Es muy común, por ejemplo, ver a las personas que tienen un problema de hígado que de repente observan que la palma de su mano comienza a pelechar. De estos pacientes, hay muchos que se asustan pensando que hay un problema grave de salud. Y la realidad es que lo único que uno necesita es poder hacer una buena limpieza de hígado para aprovechar de que éste pueda cumplir su función con la piel de la palma de sus manos. Así que ya sabe, si usted experimenta descamación en la parte palmar de su mano, es muy posible que esté sufriendo de una falta de desintoxicación y de funcionamiento del hígado. Si necesita un suplemento de calidad que lo ayude a cumplir con la función de su hígado, desintoxicar y mantenerlo saludable, busque el Thistle Essence de Fineland en drlandivar.com. El Thistle Essence contiene un extracto del 50 a 1, o sea, 50 veces más concentrado de la mejor hierba encontrada en la naturaleza para el hígado y para su funcionamiento en general. Número 5. Si usted se levanta por la mañana con las manos duras y doloridas, es muy posible que esté sufriendo de artritis. Miles de personas se levantan todos los días por la mañana con una rigidez o adolorido de manos y no tienen ni la más mínima idea de que están sufriendo de una condición denominada artritis. Para aquellos que se levantan con un dolor de manos o un problema de tensión y va mejorando a medida que pasa el día, es muy sencillo poder solucionarlo. Basta disminuir el consumo de carne roja, cerveza, frutos de mar y algunos alimentos y al mismo tiempo comenzar a consumir ciertos suplementos para mejorar esa flexibilidad y disminuir la inflamación y la artritis. Si quiere saber exactamente cómo hacer para poder mejorar esta condición de salud, le sugiero ver este video justo después de este episodio. Y si necesita suplementos de calidad para mejorar una artritis o un dolor articular y óseo, busque el Curcule Health, el Extra Flex y el Bone Ultra de Fineland en drlandivar.com. Número 6. Si su mano se encuentra gruesa y tiene un apretón de manos con una piel estirada, es muy posible que sufra de un problema de presión arterial. Por increíble que parezca, la mano nos puede decir mucho de la circulación sanguínea y de la presión arterial de una persona. La persona que tiene la piel tiesa y aprieta la mano con poca dificultad es una persona que normalmente tiene la presión arterial elevada. Vea, muchas veces la acumulación de líquido en el cuerpo y la retención de agua hace con que nuestra presión se pueda elevar y esto se refleja en el cuerpo entero, incluyendo nuestra mano. Si la persona tiene la presión elevada y una retención de líquido en el cuerpo, tiende a tener una mano un poco mayor, una piel estirada y se siente incluso cuando le va a dar la mano a la otra persona. Si este es su caso, le sugiero que haga lo posible para poder medirse la presión y hacer lo que tenga que hacer para mantenerla regulada. La presión arterial adecuada para una persona tiene un valor de 120-80, o sea, 80 cuando está descansando el corazón y 120 cuando ese corazón late y esa presión está elevada. Y si necesita un suplemento de calidad para disminuir la retención de líquido y mejorar la salud del corazón, busque el HeartXL y el Uriessence de Fineland en drlandivar.com. Número 7. Si su piel y sus uñas están frágiles, es muy posible que tenga un problema de tiroides o una falta de calcio. Cientos de pacientes han venido a mi consultorio con ese mismo problema. Las uñas frágiles, la caída del cabello y la piel sensible en la parte de los dedos. Si usted tiene alguno de esos síntomas, es muy posible de que esté sufriendo de un problema de tiroides. La tiroides produce dos hormonas que hacen con que las uñas se puedan engrosar y la piel pueda humificarse, incluso el cabello se deje de caer. Si por algún motivo esa tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas, pues entonces esas uñas se volverán frágiles y el cabello se comenzará a caer. La mejor manera de solucionar ese problema se hace consumiendo calcio, yodo y hierro para liquidar por completo este problema de salud. Y no se olviden de darle like este video y compartiéndolo con sus niños y familiares para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad, una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero a estos otros videos, Gracias por asistir y nos vemos pronto.